Gracias. 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 Gracias a los persistentes esfuerzos del bariscal Diego García Conde, se estableció en cadena de cadentes en la dirección de ingenieros. Posteriormente fue trasladada el edificio del Antiguo Tribunal de Inquisición en octubre de 1822, pero fue trasladada ese mismo año al ser derrocado en el efímero Primer Imperio Mexicano. No obstante, el general García Conde reunió dentro de sus cadetes, logrando tener 16 egresados. La actuación de este general es linda de recordarse, con todo el ojo, por haber sido el creador de la Academia de Cadetes, primera escuela militar mexicana y precursora del plantel educativo que hoy conocemos como Heroico Colegio Militar. El 11 de octubre de 1823 marca para la historia de nuestro país el inicio de un legado de tradición y valores, pues fue en esta fecha que el ministro de Guerra y Marina, general José Joaquín de Herrera, decretó la creación del Heroico Colegio Militar en las instalaciones de San Carlos, en Perón de Veracruz. Siendo trasladados de inmediato a ese lugar los cadetes de todos los cuerpos del Ejército, excepto el de artillería, constituyéndose en pie literal con los egresados de la Academia de Cadetes. El empílogo del Colegio Militar de Rodríguez obedeció a la organización y además al decreto expedido el 5 de noviembre de 1827, que preconizaba el establecimiento del Colegio Militar para todas las armas del Ejército. Fue por ello que el 25 de febrero de 1828, el entonces ministro de Guerra, ordenó que los alumnos que aún quedaban fueran concentrados a la Ciudad de México, destacando en esta transición el primer hecho de la edad del Heroico Colegio Militar, en la recuelta de tal compañía, el cual tuvo como objetivo disolver las sociedades secretas, renovar el gabinete presidencial, expulsar al ministro Jorge R. Ponsen y hacer cumplir la Constitución de 1824, apoyando a los sitios del Colegio Militar, al teniente coronel Manuel Montaña, en donde tuvieron la oportunidad de dar una prueba de lealtad a las instituciones gubernamentales del país, legalmente constituidas. Representadas en aquellos días por el general de elección, Guadalupe Victoria, Presidente de la República, estableciendo con ello las bases de una amorosa tradición para este campeón. Llegados a la Ciudad de México, son alumnos de estos alumnos formaron el primer veterano del nuevo Colegio Militar, adscrito a la Brigada de Salvadores, iniciándose sus actividades el 7 de junio de 1828, en este edificio de la Exquisición. En tanto terminaron los arreglos al convento de detenidas, lugar designado para su ubicación. Así pues, correspondió al coronel Mora y Villanil recibir a dichos cadetes y organizarlos junto a los alumnos de la Academia de Artillería para formar este nuevo plantel. Difficultades particularmente del orden económico, impidieron la inmediata creación del nuevo colegio, pero al iniciarse en el año fiscal de 1828-1999, se procedió a instalarlo. Pasando de lista, el 7 de junio de 1828, el edificio de la exquisición, y solo contando con 16 alumnos que consta en la lista enviada por el veterinario coronel Arechaga, quedando instalado, provisionalmente, por segunda ocasión, el Colegio Militar en este recinto, donde ya funcionaba la Dirección General de Ingenieros. Sin embargo, su paso por este edificio era temporal, ya que se estaban finalizando los detalles de las obras de la opción que se hacían al Colegio de Pedernitas, aquella que fue el siguiente hogar de nuestro Colegio Militario. Este edificio ha sido marcado en las páginas de la historia de esta sublime nación, siendo de nuestro orgullo mexicano, al haber sido una de las formidables sedes que avergó a los cadentes, oficiales, jefes y generales, que en siguientes años serían protagonistas de los más nobles y puros actos del autorismo. El eróico Colegio Militar continuará representando los valores que han sido base en la formación de las mujeres y hombres que llevan en su mente y en su corazón el EMA, por el honor de México. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias al honorable presidio, General Lácteo Rivera Molina, Director General y Rector de la Universidad del Ejército de Cuarta Aérea, General Jorge Antónimo Andernardo Begada, Director del Euróico Colegio Militar, General José Ángel, y al especial presidente nacional de la Asociación del Euróico Colegio Militar, y maestro en el Museo de la Medicina Mexicana. Y también agradecemos a galletes, oficiales y al público que nos acompaña. Este palacio se comenzó a construir en 1732 y se concluyó en 1736 con el renombrado arquitecto Pedro Diabeta. El edificio fue sede del Tribunal del Santo Oficio por 84 años, hasta que la edición fue totalmente exigida en 1801. Pedro Diabeta fue uno de los principales arquitectos del siglo XVIII. Nombrado maestro mayor de arquitectura, ya con minería de adquisición y maestro mayor de este reino, el cargo más importante a que un arquitecto podía estudiar en aquella época. Entre sus principales obras se encuentran la antigua Basílica de Guadalupe y la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Al terminar la adquisición, el edificio se subastó y pasó por muchos usos hasta que en 1854 se convirtió en las escuelas de medicina. Durante más de 100 años, las lecciones de medicina y artillería se impartieron en este palacio. Inclusive se convirtió en un tratado para los alumnos provenientes de la provincia y la capilla se convirtió en la academia de medicina, donde los médicos ingresados hacen el formamento hipo-caractivo. En 1956, la Escuela de Medicina se trasladó a la zona universitaria de la UNAM y se empezaron grandes trabajos de restauración en el palacio para recuperar el daño que los años de subintenso habían provocado. Se terminó la restauración en 1980. El 22 de diciembre de ese mismo año, se inauguró en el deseo de la medicina mexicana. Este palacio, que nació para ser sede del Tribunal de la Santa Inquisición, nunca deja de resurgir. Ha pasado por muchos usos, no solamente fue la escuela de medicina, sino también fue sede temporal, le lanzó el espado, le lanzó la doctrina nacional, escuela primaria y, por supuesto, se instaló aquí en 1822, la que sigue en la academia de cadetes, de manera breve. Y de 1829, ocupó nuevamente este edificio, ya como colegio militar. Motivo que nos lleva a estar reunidos en día de hoy por todos ustedes, celebrando el centenario de esta honorable institución. Actualmente, el recinto depende de la Facultad de Medicina y está conformado por cuatro áreas sustantivas, que son el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, la Biblioteca Doctor Nicolás León, el Arquivo Histórico y el Museo de la Medicina Mexicana, con ventas abiertas al público. En este recinto, cobran vida a dos simples actividades, entre ellos, los culturales y académicos, que alimentan a un mar sin terminar la historia. Además, contamos con un programa de visitas guiadas y de exposiciones culturales. En este momento, tenemos una denominada la belleza de mi enemigo, totalmente gaudita, que vos hiciste visitarla con muchísimo gusto. Finalmente, les comento que la cifra de visitantes anuales del Palacio es de aproximadamente 300.000 y en su mayoría son estudiantes. Es por ello que nos complace recibidos en este recinto, pues tanto el Colegio Militar como la Universidad son espacios que tienen condición la formación de alumnos que puedan desarrollarse en esas áreas específicas del conocimiento para el beneficio de nuestro país y nuestra sociedad. Les damos nuestro más sincero reconocimiento. Muchas gracias. A continuación, la doctora Núria Díaz-Namuá, con un honor ejecutivo del Palacio de la Escuela de México de la Universidad Nacional Autónoma de México, en compañía de la General Terregada, y como no te dice, Jorge Antonio Manuel Arribar, director del Departamento de Vigilidad, que van a entrar con la relación de la palabra de la República al director del Departamento de Vigilidad. Gracias. 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 Bueno, amigos de Conociendo Más, CEMX, me voy a hacer para acá. Acabamos de ver la develación de la placa por este aniversario del Bicentenario del Colegio Militar. Este año, pues, del heroico Colegio Militar. Y este año es lo que se va a hacer. A ver, y vamos a pasar las celebraciones en torno a esto. Yo soy Goya Tapia. Esto es Conociendo Más, CEMX. Y si les gustan los videos, compártanlos. Un saludo. Nos vemos.